¡Hola! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo episodio de Risk of Rain, continuando con otro de los personajes. Creo que jugaré Comando de nuevo, ya veis que tengo los nuevos artefactos y tal, podemos ahí ponerles cosas más... O sea, otras cosas que son, digamos, mejoras, por así decir, hacen el juego más difícil, pero también te sirven para desbloquear determinados personajes y todo eso, ¿vale? Vamos a jugar en la dificultad básica, la fácil, pero esta vez vamos a intentar loopear... ¡Dios mío, que me pasa en la voz! Alargar la partida lo máximo posible para ver hasta dónde podemos llegar haciendo loop, ¿vale? Y que veáis el potencial que tiene el comando cuando tiene muchos ítems y todo eso, ¿sabes? Y para que veáis también ítems nuevos y todo eso. Probablemente el siguiente vídeo que suba ya será con otro personaje o lo que sea, ¿sabes? Bueno, aquí no hay ni Peter, así que vámonos a buscar el teleport. Tirori, tirori... Hay un contenedor y ahí hay un cofre que quizás se activa ahora mismo, de hecho... Tengo pasta, o sea que... ¡Perfecto! ¡Velocidad de ataque! Eso está muy bien con este personaje. Ya os lo había dicho, de todas maneras, pero con este personaje está de puta madre la velocidad de ataque. No está mal tampoco esto, ¿eh? El gastar un poquito de tiempo. ¿Soy yo o el tele... Mierda, o el teleporno... Ah, vale, que todavía hay más. Es verdad que hay más campo por allí. Hay que estar por ahí. Vamos a ver, ¿dónde estás, teleporcito guapo? O está abajo del todo o está arriba del todo. Puede ser que esté arriba del todo, ¿eh? Así que vamos a intentar ir rápido. Está arriba del todo. Ahora vamos, ahora lo cogemos y ya está. Crítico, ¿eh? Esto está muy bien. Los ítems que hay no creáis que me apasionan, ¿eh? Ya os lo digo de antemano. A ver, vamos con cuidado. Tenemos aquí a estos. Vamos a ver. Los enemigos están todos spawneando aquí. Tampoco es que nos importe mucho, pero bueno. Lo podemos hacer de sobra, pero... Es molesto que aparezcan todos todo el rato aquí, coño. Ahora sacan un robot de mierda. Toma por culo el boss. Un red whip. ¿Para qué sirve el red whip? El red whip sirve para correr más rápido, ¿vale? Pero solamente fuera de combate. O sea, que es mejor god hoof. El puñete ese de zombie o no sé cómo llamarlo. Es la mejor manera que os deis cuenta. Probablemente me pille esto. Porque esto está muy bien. Que ganes dinero con el tiempo, gente. Muy útil. Vamos a ver. Hay por aquí enemigos. Quizás debería matarles. De hecho, no se llama la idea. Solo hay cuatro enemigos restantes. Y encima hay uno que está ahí arriba. Me parece. Vale, uno es ese. O sea, que no hay problema. Vale, ya lo hemos tirado. A ver, ven aquí. Toma por culo. Hay uno arriba del todo, tío. ¿En serio? Se ha quedado arriba del todo. Es muy cabrón. Bueno, por lo menos ahora vamos rápido. Porque como no estamos en combate, pues vamos bastante rápido. Lo malo, que cuando matemos al que nos falte, tendremos que darnos toda la vuelta. Pero bueno. Perfecto, perfecto, perfecto. Jopu, Fader. Ya sabéis que esto nos permite hacer un doble salto. Si las stackeamos y tenemos más de una, nos permite hacer varios, ¿eh? Que no lo dije en la otra partida. Pero nos lo permite sin ningún tipo de problema. Vamos a ir rápido a jugar aquí a la ruleta. Rápidamente. Nada, ni un mojón. Ni un mojón. Vale, el rusty knife. Y este ya no lo puedo jugar. Y no me voy a esperar hasta tener la pasta. Lógicamente. Perdería muchísimo tiempo. Mierda. Me voy a acordar del doble salto, baño. A veces el correr tan rápido te puede joder, ¿eh? Porque no te das cuenta y corres súper rápido. Y a la hora de saltar y todo eso, ¿veis? Cuando se activa y todo eso, te la puede liar. Vale, perfecto. Nada, ahora ya llegamos allí al teleport. Lo cogemos rápido. Matamos al enemigo que nos falte y vamos al siguiente nivel. Como os digo, no voy a hacer el boss. O sea, no es que no lo vaya a hacer. En principio no voy a hacer salvo que en plan me tire hora y media, ¿sabes? Jugando o que sea. Mierda, pensé que no llegaba y llegaba de sobra. Vale, vamos a hacer que se venga para acá. Le damos aquí un poco de mandanga y lo reventamos. Ok, siguiente nivel. Lo que os digo, mi intención es estar, no sé, muchísimo tiempo dando vueltas por ahí. Loopeando de un mapa a otro, tal. Y descubriendo también cosas nuevas que no sepa del juego. Lo máximo, ¿sabes? Lo máximo posible. Por cierto, ¿por aquí se podrá pasar o algo? No, no parece. Vale, vale. Simple curiosidad. Vamos a ir rápido aquí, porque aquí hay un... Una cosa de estas. Vamos a ver dónde encontramos el teleport, a ver si lo encontramos rápido. El teleport, como siempre, por si no os habéis dado cuenta, varía completamente de localización. Nunca son el mismo sitio. Con lo cual, pues, no te queda otra... No vale aprenderte el mapa ni nada. O sea, tienes que dar vueltas y buscarlo. Aquí voy a venir a por el colmillo, ¿eh? El colmillo muy rico. Oh, y eso, eso. Tengo que coger eso, ¿eh? Voy rápido a intentarlo. Ahí estamos. Vaya mierda. Vaya puta mierda también. Bueno, no me han dado nada útil. Pero bueno, el teleport está aquí. Voy a mirar antes de activarlo. Si hay algo más aquí arriba. Rápidamente. A ver si va a haber otro shrine de esto. Mira, ¿veis? De vida. Eso es importante, mirarlo. Porque si activáis el teleport, no os va a funcionar. Entonces... Vale. Eso está muy bien, ¿eh? Lo de que todos mis ataques exploten. Ya veis el daño que hace, ¿sabes? Es que es muy gratuito esa mierda. ¿Puedo jugar más todavía? Pero me voy a quedar en la mierda, ¿eh? Hay que tener cuidado, ¿eh? Que me puedo matar. Ese bicho ni de coña. O sea, hasta que no recupere vida, nada. O si... No, 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 no. ¡Uh! ¡No! ¡Uy, Dios mío! Casi palmo, chaval. ¡Dios! Hay que tener cuidado ahora, ¿eh? Voy a jugar bastante defensivo. Curarme, ¿sabes? Hay que tener cuidado. Porque es que puedo palmar. O sea... Uy, 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 uy. Eso ha estado cerca, ¿eh? 104 vidas, ¿eh? Bien, bien. Escudo. Esto nos va a venir muy bien. Bien. Voy a activar el teleport, ¿eh? Porque con el escudo y eso es suficiente. Vale. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Uh, Dios mío! ¡Qué hostia! No, por aquí no, hombre. No me vengas aquí, cabrón. Y me lo manda aquí, ¿sabes? Me cago en todo. Vale. Me voy a ir de aquí, ¿eh? Hasta que se me recarga el escudo del todo. ¡Hostias! ¡Ojo, ojo! Vaya hostia que le acaba de caer a la... A la esta. Vale, 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 vale. No problem. No problem. ¡Oh, oh, Dios mío! Es que hay que tener cuidado. Es que la estoy ligando un poco, ¿eh? En realidad. La estoy jugando bastante y no debería. Vale. Vale. Está bien, está bien. Bien, bien, está bien, está bien. Ya solo... Ya no hay enemigos. Ya solo tengo que matar a la... Robo de vida, gente. Robo de vida, pero lo necesito como el comer, ¿eh? Porque me da mi vida. Así es que no me recupero. Me estoy comiendo el daño porque no me acuerdo de darle al botón. A veces. Ahí, ahora sí. A ver, sale por aquí. ¿Veis? Ahora, no, no... Le he dado, pero hay veces que... Como estás en medio de un ataque... No lo haces, ¿sabes? Eso me jode bastante. A ver si me matamos rápido. Bien. Eso lo podemos usar cada poco porque realmente... Quiero decir, no, no... De hecho, me voy a pillar rápidamente esto. Voy a dar. Ahí está. Monster Tooth. Vale. Por lo menos ahora matando enemigos me curo. Tampoco es que sea una gran mejoría con respecto a lo que tenía, pero... Pero podría ser peor, que se suele decir. Vamos a ver. ¿Quieres morir ya, niño? Madre mía, lo que te está costando. Dios. Madre mía, coño. Pesadilla. Me cago en la leche. Bueno, aquí tenemos una fiesta montada de puta madre, ¿eh? Bien. No hay prisa, ¿eh? O sea, quiero decir... Prisa ninguna. Por matar a los bichos estos. Vamos a hacer aquí esto. Luego hacemos esto. ¡Bum! Y listo. ¿Qué es que es eso? Metemos mucho. Ahora mismo metemos mucho. Igual que en la otra partida metíamos menos, pero... Mierda. Pensé que era suficiente. Bien. Muerto. Vamos rápidamente a comprar por ahí cositas. Que hay más... Hay más... ¿Cómo se llama? Más ítems por ahí. Que podemos echarlo en vistazo. Así que vamos rápidamente a por ellos. A comprar alguna cosa. El robo de vida quizás... Leaching Sheath, por ejemplo. Nos vendría muy bien. Pero claro. Es difícil, ¿sabes? Es suerte. O sea, este juego es suerte. Es mucha suerte y... Y no tiene mucho más. O sea... No sé por qué no se me ha activado el doble salto ahí. Con la puta cara. Pero bueno. Vamos a ver. Ahora. A ver si he saltado. Vamos a coger lo que hay aquí. Una puta mierda. Un piano de grande. Pero bueno. Y aquí no hay nada porque ya hemos mirado. Pues nada. Vamos a ver si arriba del todo queda algún ítem. Y si no, pues nos vamos. ¿Qué vamos a hacer? Quisiera tener alguna cosa más. Sobre todo si me diera vida. Pero bueno. Ya sé qué pasa. Vamos a ver. Ahora. Vale. Tenemos un shrine aquí. Por si queremos jugárnosla. Que probablemente es lo que haga. Si pudiera subir. Pero como no puedo subir. Pues nada. No puedo subir por aquí. Quizás debería mirar primero. Si me queda algún ítem por aquí. Arriba del todo. ¿Sabes? Es conveniente. Por si acaso. ¿Sabes? No voy a perderlo. Si no vengo y lo toco. Ya está. Que no pasa nada. A ver si por ejemplo. Mira. Arriba sí que hay ítems. Y además creo que de nivel 2. Sí. De 3 además. Perdón. Así que vamos rápidamente por ello. Perfecto. Los misiles. Loco. Esto está muy bien. Ahora ya lo ideal sería encontrar el leeching seed. Y ya hemos triunfado. En realidad. Aquí está el artefacto normalmente. Por lo que veo. Pero ya lo tengo. Así que nada. Vámonos de aquí. Tengo mucha pasta todavía. A ver si encontramos algo más por ahí. Que hacer o que utilizar. ¿Sabéis? ¿Hay algún ítem más por favor señores? ¿Algún ítem más que me puedan prestar? ¿Algún ítem? No hay ningún ítem. Pues nada. Voy a utilizar el shrine. Lo voy a utilizar. Ay. Puedo ir a coger esos. Me. Tampoco es que haya nada demasiado. Que esté demasiado OP. Me parece. Está el martillo este. Lo otro no sé ni lo que es. Y esto es la crowbar. Estoy por probar que es esto. A ver. Eso está muy bien. Eso hace que salga un fantasma por cada enemigo en pantalla. ¿Tú sabes lo cheto que está eso en determinados momentos de la partida? Eso está muy bien. Ok. Perfecto. Esta va a ser la ronda de las fantasmas. Lo voy a llamar. Comando Ghost. Comando Ghost. Comando Ghost. Lo voy a llamar así el vídeo. Comando Ghost. Ah. Bien. Pues. Podría jugar el shrine. Pero sinceramente. Pss. Paso bastante. O sea. Es que tampoco creo que vaya a conseguir mucha cosa. Ah. Que le peten. Estoy perdiendo mucho tiempo además. Así que mira. Adelante. Siguiente nivel. Y vamos a loopear así hasta. Hasta el puto Averno. O sea. Es que voy a loopear hasta el infinito. Así que no hay mucho más. Este es el mapa que menos me gusta. Junto con el de. Anda. Mira. Han dejado un ítem. Este que hacía. Ah. Una puta mierda. Sí. Vale. Me parecía. Pero. Pues a ver. En esto por ejemplo. Se nota mucho el tema de lo de los. Aquí hay un shrine. Y una cosa de estas. Bueno. Podemos venir luego. Si eso. Lo del fantasmita. ¿Lo veis ahora? Convoco fantasmas que pegan por mí. Es el tema. ¿Sabes? Cada vez que mata un enemigo. Convoco un fantasma que pega por mí. Está muy bien. No voy a usar los rain todavía porque es absurdo. Les va a gastar dinero a lo tonto. Mierda. Estoy en la parte. No me acordaba que esta parte está cerrada. No era nada. Pego. Pego. Ya a ver si pego. Puf. Pegar pego mucho. Me falta el robo de vida. Es lo que me falta. Voy a matar a estos bichos. Porque es que me tienen frito. A ver si no me spawnean más aquí. Joder. Vale, vale. Este se teletransporta conmigo. Qué majo. Vale, me voy para abajo. Que ahí ya los tengo controlados. Y a ver qué encuentro por ahí. Vamos a ver. ¿Dónde está el puto teleport? Me pregunto yo. Es una buena pregunta. No os creáis. Vale, hay un ítem ahí que puedo pillar ya. Lo voy a pillar, de hecho. No voy a perder el tiempo. Otro hopfeder. Bueno, puedo saltar dos veces. Está bien. Ya veis. Una, dos y tres. ¿Lo veis? Esto está bien. No me es muy útil, pero bueno. Aquí está el teleport. Vale. Pues creo que voy a darle rápidamente. Pum. Y voy a subir arriba. Que es el mejor sitio para pelearme. Quiero. Vale. El boss se ha ido para abajo. De hecho voy a usar esto, si total. ¿Qué más me da, sabes? Toma por culo. Mira al fantasma. Ya ves. Tomar viento, ¿sabes? Es que no hay mucho más. El comando fantasma. Ya te lo digo yo. Mira al comando fantasma. Igual está poco cheto, ¿sabes? Ojo, ojo. Toma por culo todos los fantasmas, coño. Es que me los reviento a todos ahora mismo. Eso sí. Robo de vida. ¿Dónde está? ¿A mí me lo dice? Ojo, ojo. Ojo, ojo. Ya está. Si es que es eso. O sea, me da igual que vengan. Que vengan los que quieran. Si es que me da igual. Mira todos los fantasmas que puedo sumonear. Y los puedo sumonear otra vez, ¿eh? Pero tampoco, bah, ¿sabes? Tampoco me sirve mucho. Lo que sí voy a hacer es ir a aprovechar y coger los chests que hay por aquí. Luego ya voy a por el boss y punto. Tough times. Tampoco me interesa demasiado este ítem, pero bueno. No está mal. Reduce el daño. Un poco de armadura. Vámonos de aquí. Perfecto. Le hemos hecho una triquiñuela, que se suele decir. Es que nos meamos en su cara, en realidad. O sea, es que nos meamos en su cara. Toma por culo. Sí que es eso. Perfecto. Bueno, por lo menos tenemos algo de recuperación de vida. Anda. Creo que aquí no había nada, habíamos dicho, ¿no? No, aquí es donde ha venido. ¡Eh! Está ahí el este. Lo que pasa es que no sé cómo llegar ahí. Para hacerme tengo que dejar caer, creo. ¡Oh! Míralo. Pretty easy. De hecho. Ah, no, si no pensé que eso era... Bueno, nada. Me voy a tener que dejar caer, no pasa nada. Ya está. Vale, perfecto. Además he vuelto aquí, que seguramente hay algún enemigo. Concretamente en la otra dirección. Y nada, voy a comprar. De hecho voy a jugar un par de cosas aquí. Pum, una. Y otra, nada. Si no me toca nada, que le follen. No hay que saber nada de ella. Ahí está. Quedan dos enemigos. Voy a utilizar esta también. Perfecto. El ukelele. Vamos allá. No sé si me queda alguna... Algún objeto o algo por ahí. Por comprar o tal. No creo, pero... Me parece que no. Vamos a mirar por si acaso, pero creo que no. Aquí no hay nada. El enemigo está aquí. El ITMS de ahí no lo puedo coger, ¿eh, gente? O por lo menos no conozco a nadie que sepa cómo hacerlo. He estado viendo vídeos y eso de un tío que se llama... Por cierto, si queréis ver vídeos de este juego. En plan, de alguien que juega mejor que yo. Tenéis un canal. Bueno, dos que a mí me gustan bastante. Que son... Uno es Shiny Rorquaza. Os lo dejaré en la descripción. El tío mola muchísimo. Como explica y tal. Hace retos, más que otra cosa. Del juego y tal. Y es en plan, pues eso. Voy a hacer hoy, por ejemplo... Jugar con el Enforcer y no utilizar ninguna habilidad, por ejemplo. Y se lo hace el tío, ¿sabes? O sea... Quiero decir... Máximo Pro, ¿sabes lo que te quiero decir? Lógicamente, pues yo... Y en los niveles de máxima dificultad y todas esas cosas. Yo, lógicamente, pues acabo de empezar como quien dice a jugar. Y mi capacidad de juego, pues es la que es. O sea, tampoco es Sparish que sea que un Mega Pro. ¿Sabes? De la ver, ¿no? Este mapa lo odio. Lo odio por el boss, más que nada, que hay. Que se llama el Cremator, ¿vale? O Cremator o como lo que se llama. Ah, mira. Tenemos aquí el... El este. Perfecto. El Cremator que... Ya veréis que... Lo que da por culo. Está todo el rato tirando las mierdas esas por el mapa. Y no puedes hacer nada más que esquivarlas, ¿me explico? O sea, es que no... Y me toca los cojones el no poder hacer absolutamente nada. Que flipas. Todo me los puedo dar. Ojo, ojo. Riparnos tampoco, ¿eh? ¿Veis? Es que es esto. Esto es lo que me toca a mí los cojones de este puto boss. Que es que tienes que estar pegándote con todos aquí, dándote por culo que no veas. El Ukelele. El Ukelele está de puta madre. Sí que es eso. De los pajarracos estos realmente he pasado bastante. Ya veréis, me comen todo lo que viene siendo lo gordo. Vamos. Tomad por culo la... La araña esa metálica. Te voy a dar la mierda, vamos. Ojo, ojo, que tampoco fliparse, ¿eh? Ojo, ojo, que tampoco fliparse. Vale, vamos a utilizar el ítem. Tampoco ha sido una necesidad de la hostia, pero bueno. Por el hecho de quitarme los de encima. Más que otra cosa. Vale. Tenemos aquí un dron. Ya sabéis, los drones están chetos. Vamos a utilizarlos. Ese se ha ido a la lava. Toma por culo. Pum, dron por ahí. Ítem, ítem. Y todos de un uso, ¿sabes? Venga, hasta luego. No me interesa ninguno. Bueno, veremos a ver. Espera, a ver. Es que no lo sé, memoria. ¿Este qué hace? Hitting enemies, drop dynamite. Una puta mierda. Vale, y el otro congela enemigos. Bueno, pues no está mal tampoco. Este no está mal. Pero es aleatorio. Eso no me mola demasiado, ¿eh? Vale. Aquí tenemos uno de los buenos. Quizás sería conveniente luego venir a por ellos. Si tenemos suficiente dinero. Que no lo sé, ¿eh? Quizás no debería haber gastado el dinero que he gastado. Pero bueno. Creo que ahí arriba no llego ni de coña, vamos. Ni con los tres altos llego. Vale. Le vamos a por el cremator, entonces. Es el que más me va a tocar los cojones, seguramente. Este drone está muy, muy guay. O sea, es que tanquea el puto horror y encima mete unas hostias como panes, ¿eh? Flipáis. Este solo hace fuego, es lo que hace. Pero está muy bien, ¿eh? O sea, el drone está guay. A mí me mola. Bastante lo he hecho. Y encima empuja a los enemigos un poco hacia atrás, con lo cual... Ya sabéis que en este juego cualquier cosa que te haga... Que provoque CC y tal, está muy bien. Le quitamos mucha vida, eso sí, ¿eh? Toma por culo. Vale. Ahora tenemos la posibilidad de detonar a un enemigo. Tenemos suficiente para pillar el ítem. Así que vamos rápidamente a buscar al enemigo que nos falte. Ya está. Y ahora vamos a ir a por ese ítem, ¿eh? Vamos, ni de coña lo dejo ahí tirado. Lo malo es que nos vamos a tener que dar un poco de vuelta. Bueno, tenemos el Red Wisp. Corremos bastante. Podríamos correr más, pero bueno. No es que corramos poco tampoco. Vale, vamos rápidamente a coger ese ítem, ¿eh? Vamos rápidamente a coger ese ítem. No lo quiero dejar ahí. Teniendo pasta para cogerlo, quiero decir. Vamos básicamente a un nivel por... 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 Bicha por barra. O sea que bueno. Tampoco es que vayamos despacio. A ver qué es. Una... Una... ¿Cómo se llama? Lo de que los enemigos exploten. Estaba muy bien. O sea que tengas posibilidades de que exploten. Que es distinto. O sea que mis ataques explotan y encima los enemigos van a explotar a veces. O sea... Va a ser triple. Ok. Let's go. Bien. Siguiente nivel. Veremos a ver cuál nos toca ahora. Es el templo. El de siempre. Creo que el cuarto nivel quizás sea siempre este. No estoy seguro. Pero es factible. Vale. Este es el que la parte de arriba está cerrada. Vale. Está bien saberlo. Voy a ir a abrir ese chest. Rápidamente. Porque por aquí no voy a volver más. Así que... Vamos a abrirlo. Venga. Ahí está. Hacemos un poco de daño a los switches que hay por ahí. De paso. Vale. Vamos a ir rápidamente a pillar esta mierda también. Vale. Ya vienen las primeras abejitas de mierda. Ya sabéis que me ponen malo. No puedo con ellas. Así que lo primero de todo. Matar a los bichos estos. A ver. Probablemente el teleport está ahí arriba. Así que voy a volver. Bueno. Probablemente no. Es bastante factible. Mira. No. Está aquí abajo. Es raro. Solo estar ahí arriba. Vale. Toxic Beast. No me preocupa demasiado. Este enemigo lo que hace es spawnear más enemigos. No tiene mucho más. No sé si lo habíais visto en el episodio, pero... Uh, 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 uh. Hay que tener cuidado, eh. Hay que tener cuidado porque... Vale. Ahí está. Lo de que los ataques exploten, chaval. Eso sí que está guapo. Ojo, ojo. Aquí hay mucho enemigo ya, eh. Quizás. Quizás va a tener cuidado. Un poco cuidado. Vale. Uh, 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 uh. Ni de coña, chaval. Vale. No me hace mucho daño, en realidad. Es que... Hago mucha pupita, en realidad. Toma. Ahora me ha sido casca, ¿sabes? Buah, es que mirad qué hostias. ¿Qué es eso? Es que mirad qué hostias. Es que... Que me la bufan, ¿sabes lo que hay que decir? Es que me da igual lo que me hagan. Entre lo que me curo y tal. Y lo que pegan mis pets y todo eso. ¿Sabes? Ojo, ojo. Tampoco fliparse, eh. Que me pueden matar igual. Por muy cheto que vaya. Hay que decir... Fliparse tampoco. Dios, es que los he destruido. Madre mía. Vale. Voy a pasar de todos los enemigos. Ah, esto está cerrado. Es verdad. No me acuerdo. Me ha tocado el mapa. Vamos a matarle rápido. Ahí. Toma por culo. Bien. Solo queda el bicho este y algún enemigo por ahí. Voy a matarle. Vale. Toma por culo. Muy guay este ítem. Ya sabéis, me hace que tenga alrededor mío esta mierda. Muy útil. Dos mil y pico de pasta. Puedo permitirme... God Hoof. Perfecto. Ahora corremos más. Tenemos más escapatoria y tal. Perfecto, perfecto. No vamos mal, eh. Ah, la he liado. ¿Para qué tengo tres saltos y luego no los uso? ¿Me queréis explicar? Tenemos un enemigo por ahí nada más que debe estar por ahí abajo. Voy a pasar de él como a la mierda. No sé si os dais cuenta. Pero vamos, como si no existiera. Y voy a comprar. Espero no matarlo con los torpedetes estos. Que vaya a abrir cosas y todo eso. Bueno, tampoco pasaría nada, pero... Simplemente no me apetece. Me apetece que dure un poco más. Tenemos tiempo, eh. Esta la hemos hecho bastante rápida. Así que podemos permitirnos perder un poco de tiempo buscando ítems. Aquí debajo no hay ni un mojón. Vale. Vale. Perfecto. Más misilitos. Muy ricos. Worth it total. Oh, tenía que haber cogido la Leeching Sheath. Se fue demasiado rápido. No me lo esperaba. Fuck me. Vale. Otro ítem perfecto. Otro corazón. El mártirio este que le foye un pez. Tenemos para uno más. Quizás... Bueno, vamos a mirar. Oh, mierda. Este mapa no es el que tiene eso. Mierda. Pensé que lo tenía, pero no. Vamos rápidamente para allá. Corremos bastante, ya veis. O sea que... No sé si habrá algo más o no ahí arriba, pero por si acaso, ¿sabes? Por si hay algo más, pues... Mira, tenemos ahí un ítem y no sé si hay algún ítem más. Aparte de ese. Ahora lo veremos. Mira, teníamos un Shrine ahí, pero bueno. Vale, sí, hay un chest de esos de oro, pero no lo podemos permitir. Monstertooth. Perfecto. De nuevo, lo mismo. Vida. Recuperación de vida. Es que es todo eso, ¿sabes? Con este personaje. Bueno, con este casi con cualquiera, salvo los tanques puros. Necesitas algo que te dé vida. O sea, es que lo necesitas. Vale, vámonos entonces directamente a por otro nivel. ¿Quieres subirte, niño? Vamos a ir rápidamente al teleport este. No tardamos nada en llegar. Venga, vamos, rápido, nene. ¿Puedes? Let's go. Siguiente nivel. Estamos en difícil todavía. Así que... No vamos mal. Vamos a mirar por aquí arriba, por si acaso. Está aquí. Aunque lo dudo. Más seguro es que el teleport esté atado por culo. Vamos a mirar si está aquí, de casualidad. Aunque creo que no, ¿eh? Si no se debería ver. Nada, efectivamente. Ya me parece a mí. Vale, tenemos ahí unos cuantos enemigos. Que los vamos a dejar ahí, de momento. Alguien me ha hecho daño por ahí, porque he cogido... Mira, aquí está el teleport. Vamos a dar ahora mismo. Y vamos a pegarnos aquí. Aquí arriba. Perfecto. Mucha vida, ¿eh? Mucha vida. Y dos, además. Ojo, ojo. Uf, uf, uf. Va a haber una fiesta aquí. Que flipas, vamos. Vamos. Tranquilamente. Ahora, tranquilamente. Aquí, vamos jugando tranquilamente. Y si nos aparece alguno por aquí, pues nada. Los pegamos y punto. No hay mucho más. No hay mucho más. Pero jugárnosla tampoco, ¿sabes lo que te quiero decir? No vamos a jugárnosla. Uno ya lo tenemos en la mierda. Vale. El cohete no está mal. Podría ser mejor, pero no está mal. Cuidado que ahora van a venir a tomar por culo. Es que los destruimos, madre mía. Vale, hay que tener cuidado ahora, ¿eh? Hay que tener cuidado porque nos la pueden liar. Tampoco creo, pero bueno. Tenemos mucho daño. Aquí tenemos mucho daño. Vamos a ver. Vamos a coger ítem ya. Venga. El teddy, que es una mierda, vamos. También es una mierda. Solo necesito uno de esos y me sobra. Bueno, los enemigos los ralentizamos. Bueno. Tampoco, tampoco, ¿eh? Tampoco me apasiona este item. Pero bueno. Tampoco puedo decir mucho más. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que mirad, o sea. Es que mirad cuánto tiempo los levanto en el aire. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, que están levantados medio año. Y este drone me va a durar, vamos. 3.000 millones de años. Viendo lo visto. Vale. Ahora nos dejamos caer. Y mirad qué daño. ¡Hole! ¡Hole! Muy rico. Es que mirad, ¿eh? Mirad qué masacre con las mierdas esas. Es que es acojonante. Ese ítem me parece que está muy roto. El de los hielitos, ¿sabes? Me parece que están rotísimos. Igual soy yo, ¿eh? El que lo piensa solo, pero me parece que está muy roto. Me parece que está genial. A lo largo. No quiero usar nada de ti. Quiero comprar. Porque tengo mucha pasta. Comprar o gastar, me da igual. No importa gastarlo. Aquí hay varias cosas que puedo comprar. Vale. La vida máxima. Vamos a ver qué es esto que tenemos aquí arriba. Vale, perfecto. Velocidad de ataque. Ahí, ahí. La velocidad de ataque, ¿sabes? Que ya es algo útil. Se nota, ¿eh? Parece que no, pero se nota mucho. ¡Buah! ¡Por fin Liching Sheet, gente! Ya está. Ya está. Hemos triunfado, ¿eh? Esto era lo que necesitábamos, la Liching Sheet. Para poder curarnos con los ataques. Lo que me llama la atención es que no hemos encontrado ningún Shrine, ¿eh? Para jugar con él. Casi hasta me apena. Yo quería jugar algún Shrine ahí y jugármelo un poquitín. Antes de pasar de nivel. Pero me parece a mí que no voy a poder. Voy a mirar por aquí por si acaso, pero... Me parece que no, ¿eh? Ya ves, no hay ni un puto Shrine, ¿eh? Para... Si es que esto ya lo abro por abrir. Pero bueno. Pues nada. Nos vamos entonces, ¿no, gente? Es que no hay mucho más. ¿Qué puedo hacer? Es que no... No hay mucho más. Pues nada, siguiente nivel. Y vamos a hacer esto en todos los niveles. O sea, voy a llegar al nivel de dificultad máximo. Voy a intentarlo. Y después ya iremos, si estamos suficientemente equipados, iremos a pegarnos con el boss o lo que sea. Con el boss final. Con... No sale el nombre. Con Providence. Mirad la vida a los enemigos ya. O sea, ¿qué es eso? ¿Sabes? Ahora ya no tienen cuatro de vida, ¿sabes? Tiene un montón de vida. Yuhu. Probablemente venga a por ese bote. Ese dron. A ver si me tocara el reperkit del dron, estaría muy guay. Mira dónde está el teleport. Vamos a ir a por él rápidamente. Cada vez hay que tener más cuidado, ¿eh? Quiero decir, nos puede matar con bastante facilidad. Así que hay que tener cada vez más cuidado. Vale, la Magma Worm. Bueno, ahora hay que jugar con sabiduría, ¿eh? No jugársela. Que pega mucho y nos la pueden liar. Y estos bichos hay demasiados, quizás. Hay demasiados bichos de estos y... Se puede liar, ¿eh? Se puede liar. Mirad el daño, ¿eh? Mirad el daño. Y no estoy haciendo nada. Es que son las icicles estas. O sea, mirad, 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 mirad. Es acojonante. Es acojonante esta mierda. O sea, es que paso de todo, ¿sabes? O sea, puedo quedarme aquí como un retrasado y no hacer nada. Y estar reventándolas a todos. Es que no hay mucho más. Es que no estoy haciendo nada. Está haciéndolo todo esto. Es que no hay mucho más. Este ítem está muy guay. Ojo, ojo, ¿eh? Que también puedo morir igual que los demás. Si la lío. Leaching Sheet, Leaching Sheet. Hay que tener cuidado, ¿vale? Vamos a curarnos un poquitín. La Magma Worm está prácticamente muerta. O sea, que no hay problema. Tomad por culo Magma Worm y mis cojones. Rápidamente nos vamos a ir curando. Mirad mi vida, que rápido sube. Escudete. Es que ya está. Es que ya está. Es que paso de todo, ¿vale? Que puedo tranquilamente estar aquí. Toma por culo los enemigos. Es que no me duran y me doy asalto. Es el tema. Hámonos por aquí para que no maten mis aliados. Es que los destruyos. Es que no hay mucho más. A tomar por culo. Me queda uno nada más ya. Y mirad lo que he tardado, ¿eh? Es que no he tardado nada. Vamos a ver. Quiero... Esto está bien. Intento lo que me vas a elegir. Podría hasta quedar otra, pero voy a coger un aleatorio. Puta mierda, como un piano. Eso simplemente sirve para que cuando caigas en los enemigos les hagas daño. Pero eso es una mierda, vamos. Pero como un castillo grande. Pero bueno. A ver si llego hasta ahí arriba. No lo sé. Sí. Vamos a coger lo que sea. El dron. Nada más es un dron que está de puta madre. El de los cohetes. Y así vamos. Así vamos a hacer esto. O sea, vamos a tener el mayor número de ítems que podamos. El máximo. O sea... Y... Y poco más. Es que no... Eso es lo que va a consistir esta partida. Llegar al máximo de daño posible. O sea, estar chetadísimo. Pegar el horror. Y luego ir a Providence y ver qué diferencia hay con respecto a la primera partida. Que ya visteis que... Pues eso. Que... Me costó matarlo. Porque me costó. Me costó bastante. Entonces, pues eso. Intentar ver qué diferencia hay. Ese va a ser el objetivo de esta segunda partida. Vamos a ver. Creo que ya había cogido todo, ¿no? No me queda nada. Parece que ya me di un paseo por todo el mapa. Sí, yo diría que ya lo tengo todo. Y veis la pasta, ¿no? Es que me sobra. Es que me sobra el dinero. O sea, es que no... No tengo que gastarlo. Así que... Vámonos a otro nivel más. Es que no hay mucho más. ¿Qué hacer? Siguiente nivel. Venga. Y como os digo, voy a aguantar la dificultad máxima. O sea, si tiene que ser un vídeo de dos horas, pues será un vídeo de dos horas. Es que no hay mucho más. O sea, voy a aguantar hasta que sea la dificultad máxima. Y luego ya en los siguientes episodios, pues ya serán en otras dificultades y con otros personajes. Seguramente. Tampoco seguro, pero es bastante factible que sea así. Mira, ahí está el ITMS. Pero si ya lo he cogido, es artefacto, ¿no? ¿O soy yo? Mejor allá que es artefacto, ya lo había cogido antes. Pero nada. Voy rápidamente a por él. Sí que me cuesta a mí. Mira, un coloso. Ha spawneado. Aunque yo creo que ya os digo que ya lo tenía, pero bueno. No llego, o sea, que me voy a tener que suicidar. No pasa nada. Vale. Ahora cada poco tiempo pueden aparecer enemigos. O sea, esto va a ser muy gratuito a veces. Vamos a tener enemigos constantemente. Yo no sé por qué me estoy pegando con ellos. Es que me da igual. Ah, coño, si tengo el tele por aquí y no lo he activado, seré gilipollas. Vale, vamos a matar aquí a los enemigos. Lo malo es que no sé qué enemigo me ha tocado. Porque como tengo al coloso aquí dando por culo, pues... Mirad la vida, lo que le baja, ¿sabes? Entre los disparos y todo eso. Lo de que exploten y todo eso. Es que... Vamos, me lo violo. No hay mucho más. Os advierto para los que vayáis a jugar este juego. Que lo hayáis visto y digáis... Oh, me mola, me mola. Quiero jugarlo. Bueno, pues os advierto que los controles y esos pueden resultar raros al principio. Así que no os asustéis, que es bastante normal. Vale, no tengo suficiente para comprar ítems, así que vámonos por ahí. ¿Por qué están spawneando todos los enemigos ahí? ¿Por qué hay esa fiesta ahí montada, tío? Madre mía. A ver, venid aquí, anda. ¡Cobrad, cobrad! Es que mirad, es que mirad, es que mirad. Mirad el daño. O sea, es que no estoy haciendo nada, ¿eh? Es insano, chaval, el daño que tengo. Insano. A vosotros parece normal este daño de mierda, así que no es normal. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Vale, ahora nos metemos caña, los vamos echando si podemos. A veces no podremos, pero cuando podamos los vamos echando si podemos y ya está. Mira, ahora hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado porque de hecho igual palmamos, ¿eh? Igual palmamos. Para hacer el retrasado. Porque se teletransporta a los enemigos, a recordar eso. Vale. Hemos salido el paso, hemos salido el paso. Tenemos bastante robo de vida, o sea que tampoco... Pero tampoco puedes hacer el estúpido, en plan... Ah, la he cagado, ¿sabes? Pero no pasa nada. No, en este juego el cagarla te puede costar muy caro. O sea, te puede costar la partida, de hecho. No puedes tampoco fiarte de... Oh, tengo mucho daño y me los puedo hacer a todos rápido. Sí, sí, pero... Las hostias que te pueden meter, sobre todo los que son así especiales y todo eso... Son curiosas, ¿eh? Así que ojo. Vamos a matar aquí a los enemigos rápidamente. Y ahora vamos a ir a buscar ítems. Esto es lo que va a consistir la partida, gente. O sea, buscar ítems, buscar ítems y buscar ítems. Y comprar y comprar y gastar dinero como es nueve su mañana. O sea, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver qué nos toca. Lo del tiempo, está bien. Paramos el tiempo cuando... Mira, otro dron. Es caro de cojones, pero merece la pena. Y vamos a por más mierdas. A ver si aquí arriba hay algo. Tenemos bastante pasta. O sea, que no... Y aunque no la tuviéramos, es que realmente... Me da exactamente igual no tener pasta. O sea, a estas alturas... No sé cuántas barras... O sea, cuánto de barra podemos llenar de objetos. Pero intentar llenarla lo máximo posible. Vamos a ver. Nada, aquí no hay nada. Así que vámonos a otro sitio. Rápidamente. Otro ítem, venga. A ver qué me da este. Otro coso de parar tiempo. Aquí están los enemigos. Mira, mira el daño. Mira el daño, muy gratuito. Venga. Venga, venga. Fiesta. Esto es una fiesta. Venga. Toma por culo todos. ¿Qué es esto? Decidme que no mete el puto horror este personaje. Y con los drones y todo eso... Mirad, es que... Y eso que no están dándole realmente. O sea, no les estaban pegando. Solo uno. Tenía cogido el agro. El resto no les estaban pegando. O sea, que imaginaros. Vamos a matar a estos bichos. Lola, había un bug ahí, eh. Había uno vivo todavía. Y aún así no... Venga, otro drone. Cuatro drones. Cuatro drones. Mira, otro... Otro... Otro achievement. Por haber hecho eso. Otro nivel. Venga. Este es el que menos me gusta. Ya sabéis. Junto con el del mapa raro ese. Probablemente aquí no haya nada. Efectivamente. No hay un puto mojón. Vamos a ver si encontramos rápidamente... El puto teleport. Estaría muy bien. Porque cuanto menos tiempo tengamos que estar aquí sin hacer nada, mejor. Seguramente esté abajo. Pero bueno, voy a mirar por aquí porque no me fijé. Aunque creo que no, eh. Vale, aquí hay ítems de elegir y otro line. Bueno, tampoco es que me apasione, sinceramente. Y ya está. Mira el daño. Si es que... Si es que es eso. Vamos a ver. ¿Dónde estás? Teleport, por favor. ¿Dónde estás? Quisiera encontrarte. Estás ahí arriba, vale. Justo donde va a spawnear el enemigo. Ese es el mejor sitio para pegarse con él, eh. Así que si spawnea ahí... Yo, por mi parte, perfecto. Vamos a matar a los pájaros estos rápidamente. Para que no me estén dando por culo. Lo activamos. Y nos vamos de aquí, eh. Perfecto. Ha spawneado aquí. Igual le doy candela, eh. O sea, si puedo... Y puedo matarlo rápido... Le voy a dar candela. Antes de que me apeliccan otros enemigos. Porque me da bastante por culo, eh. Este puto boss. Es de los bosses que más me dan por culo. O sea que... No quiero tampoco fiarme... Luego de... Lo hago después o lo que sea. Prefiero hacerlo ahora. Gastar un poco de tiempo y ya está. Ojo, ojo, eh. Ojo. Vale, vale. Nos vamos, nos vamos. Nos vamos rápidamente. Vámonos por aquí. Subimos aquí arriba. Vale, vale. Para arriba otra vez. Bien, hemos reventado a los enemigos ahí. Volvemos a lo mismo. O sea, tengo mucho daño, sí. Pero... Ojo, ¿sabes lo que te quiero decir? Es que te pueden matar. Claro que te pueden matar. Mirad el daño. Es que... Os parecerá poco gratuito esta mierda. Mirad, 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 mirad. A vosotros parece normal. Mirad mi vida. Si es que no me baja. No me baja. Y cuando me baja me curo. Es que es que no hay más. Es que es acojonante. Lo que me puedo curar. Con este personaje. Cuando tienes ítems y todo eso. Y el que me está jodiendo más es el de los torpedos de abajo. Que es el que me está dando por culo. Que de hecho voy a matarle. Porque me está tocando los huevos ese tío. Que es que no es normal. No, toma por culo ya, coño. Mirad, 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 mirad. Es que no hay mucho más. Mirad, dañadme mis cojones. Es que os destruyo. Es que no hay mucho más. Ala. A pastar. Ahora vamos a matar al boss. Mirad el daño, mirad el daño. Es que lo huelo. Es que lo huelo. Toma por culo. Ahora va a ver si lo cascas. A ver si hay algo aquí arriba. Nada, hay una cosa de estas. Tampoco es que me sea muy útil. Y es que no me revientan ni los drones. Que es lo que me está flipando. Normalmente los drones a estas alturas deben estar más muertos que la hostia. Y siguen todos vivos, ¿sabes? Llevo con el de las llamas. Vamos. Desde el puto principio de la partida. No quiero tirarlos. Ahí. No va a haber nada aquí, ¿verdad? Me imaginaba. Voy a matar a estos bichos rápido. Vale, aquí no hay nada. Es que no quiero jugarlo realmente. Voy a jugar una, pero nada. Pues que le follen. No voy a gastar más pasta en el 900 y pico, ¿eh? Cada vez que le des. Y va subiendo, ¿sabes? ¿Tú crees que me compensa esa mierda? Vamos. Para quien lo quiera. Me voy a ir a por los ítems que hay a la derecha. Y ya está. Si luego me sobra la pasta, pues como tengo el teleport relativamente cerca, me vengo. Pero vamos. Que tampoco me muero de ganas. ¿Sabes lo que te voy a decir? Si se queda ahí, pues mira, se queda ahí. No voy a llorar por ello. Ah, sea a mí por aquí. ¿Dónde estaban los ítems? ¿Arriba o abajo? Vale, arriba, sí. Vamos por ellos. Creo que había para elegir. Sí, míralo ahí. Crítico. Perfecto. Mira, perfecto. No puedo gastarlo más ya. Mierda. Voy a tener que darme toda la vuelta porque ahí no llego. ¿Tengo infusion? Ahora que me doy cuenta, no lo tengo. Eso sería útil, ¿eh? Tener un infusion. Pero bueno. Mira qué saltos, ¿eh? O sea, es acojonante. Lo de los torpeditos, esos cuando abres un chest, me parece una mierda como un piano. Pero bueno. Para matar enemigos cuando ya te quedan pocos, no está mal. Bien. Nivel más. Estamos ya en la dificultad insane y probablemente en breve si ganemos a la de... No sé exactamente cómo pone. Creo que... Eh, no sé. Una cosa rara pone. Otra vez el mapa este, que sabéis que odio. Lo odio a muerte. Así que nada. Creo que aquí podría dejarme caer en este, ¿no? Sí. Ahora vamos a ir a por el artefacto que está aquí. A ver si no me caigo. Y el mayor problema que tengo es la velocidad. La velocidad me jode a veces. Me jode bastante. Bien, bien. Vamos bien. La dificultad es imposible eso. Eso es. Bien, ahí está. Ya lo tenemos. Artefacto del espíritu. Bien. Ya lo tenemos. Correcto. Bien. Como veis, voy desbloqueando cosas con vosotros. O sea, es básicamente lo que consiste esta serie, ¿no? Ir desbloqueando cosillas y eso. Tampoco es que tenga prisa por ello, pero... Pero bueno, de paso que vamos haciendo cosas, viendo los personajes y viendo lo que se puede hacer con ellos. Mirad, mirad el daño, ¿eh? O sea, mirad toda la vida que tiene y fijaros en lo que les quito. Si es que es acojonante. Eso sí, te dios también me quitan a mí, ¿eh? Tengo que tener cuidado. Tengo que robar un poco de vida. Y dejar hacer el canelo. Vale. Cuando ya tengo el escudo arriba, no hay problema. Pero claro, tampoco me puedo flipar. Eso era el teleporno. Mirad, aquí esto es... ¿Qué voy a hacer? Es arriesgado, ¿eh? Y más si no te da una puta mierda. Pero bueno. Vamos a recuperar un poco de vida. Y lo volvemos a dar, ¿eh? Bien. ¡Bum! Mirad mi vida, ¿eh? Ese es el tema, chaval. ¡Ojo, ojo! ¿Veis por qué os decía que era arriesgado, no? ¡Uf! Y ahora que tengo esto aquí, igual tengo que correr, ¿eh? De hecho voy a correr. Vale. Vamos a abrir aquí. Mientras tanto... ¡Uh! 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 Es que ahora son todos élites, ¿sabes? Y es el tema. Te están tirando todos mierdas y rayos y pollas. Creo que voy a pasar del... Del shrine y voy a buscar el... El templo este. El telepor, vamos. Y lo voy a activar, ¿eh? No me la pienso jugar más porque... Es que puedo palmar. Quiero decir. No... No puedo liarla. Mirad dónde está el hijoputa del telepor. Me cago en la leche. Bien. Ahora ya meten, ¿eh? Los enemigos. Meten bien. Y más que van a meter cuando estemos en la dificultad más alta de todas. Tenemos aquí dos... Dos... Chests de los gordos. Vale. Vamos a luchar aquí si podemos, ¿eh? ¡Uf! ¡Chaval! Mirad lo que ha spawneado ahí, por Dios. Me cago en la puta como me ha dado. ¡Uf! ¡Dios mío! ¡Uf! ¡Qué dolor! ¡Mi madre! Igual me tengo que suicidar. Me acabo de dar cuenta que... El mapa acaba aquí. Pero bueno, así voy a otro lado. Que aquí hay demasiados enemigos. Vale, bien. Este sitio está bien para pegarse, ¿eh? Vamos a pegarnos aquí. Ahí ya tenemos el escudo otra vez. O sea que no hay problema. Podemos pegarnos. Ojo. 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 Mirad la velocidad de ataque de los bichos ya. Acojonante. Pero cuando estoy atacando y hay muchos enemigos, me curo muy rápido. Es el tema. No necesito ni escudo ni polla. Bueno, el escudo está muy bien también, ¿eh? Porque me emitía mucho daño mirar ahora. Es el tema, ¿sabes? Y yo me puedo ir curando y todo eso. Pero meten, ¿eh? Mirad lo que meten. Que es el tema. ¿Ves? Hay que ir eso, bajándolos de ahí, ¿sabes? Intentando quitarles de donde están y todo eso. Dios, como meten mis putas pets, chaval. Es acojonante. Igual he perdido por ahí algún... Alguna torreta, pero bueno. Uf, lo que hay aquí, chaval. Vaya fiesta. ¡Dios mío! ¡Qué daño! ¡Uf! ¡Uf! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! El daño, ¿eh? El daño, gente. El daño, el puto horror. Bueno, tengo los misiles de lo malo, ¿sabes? Y ya no quedan casi enemigos. Ese es el boss, ¿eh? Ah, no, miento. Es un boss. El bicho que veis ahí arriba, que tiene... Que es así raro. Eso es como una especie de boss también. Mira qué hostias, ¿eh? Qué hostias, chaval. Y lo dicho, ni siquiera estamos en la dificultad más alta. O sea... Ahora lo que tengo que hacer es ir así, saltando, ¿sabes? Porque si no me van a destruir, es el tema. No, ahora ya. Mierda. Se ha quedado en un área que no me mola nada. Vale, nada, la destruimos. No pasa nada. Mira el daño. Si es que no puede ni moverse el pobre. Lo tenemos ahí destruido. Kill the scavenger. Mira, no había matado ninguno todavía de estos. Cuatro enemigos. Nos quedan nada más estos tres y el boss. O sea que... Esos pobrecillos se han explotado. Un poquito, ¿no? Vamos a por el boss. Estamos en dificultad imposible ya. Todavía nos quedan dos niveles de dificultad. Creo que es ICU la siguiente y la siguiente es... Ja, 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 ja. Ok. Uf, qué tensión, ¿eh? 6.000 de pasta, muy ricos. Esto está bien. Voy a enganchar a los enemigos. Y más misilitos de nivel 1, lo único. Pero bueno. Me podría tocar algún nivel 3 o nivel 2, ¿sabes? De eso, pero bueno. Puedo coger también el drone este de aquí. Venga, un quinto drone. Total. Tenemos pocos, ¿sabes? Vamos a coger también esta mierda. Vamos a ver, ¿eh? Esto es... ¡No! ¡No lo he pillado! Mierda. Tenía que haber cogido esa mierda. Bueno, no pasa nada. Tengo pasta también para esa mierda. Pobrecito, cómo chupas, hijo. Es que... Es que... Si es que... Si es que... Pobrecito. ¿Cómo has comido pene? Aquí va. Eso está muy bien. Pimba. El teddy. Está bien también. Ya paso un poco de ello porque... Tengo 3, pero bueno. Siguiente mapa. Venga. Probablemente hagamos el siguiente y uno más. Y luego ya... Y luego ya vamos a por el... A por el bicho. O quizás solo el siguiente porque realmente... Probablemente... Llegamos al nivel máximo de dificultad. Nunca he venido por aquí. A ver qué pasa. Vale, no pasa absolutamente nada. Ah, mira, sí. Teóricamente aquí debería haber... Mírale. Ahí está el artefacto. Ahí tenemos. Artefacto desbloqueado. Artefacto de honor. Estamos. No creo que nos queden muchos por desbloquear ya. O sea... Tres o cuatro. Creo. Pobrecitos. Mis pets por ahí haciendo el trabajo sucio. Vamos a buscar el teleport rápidamente. Que ahora ya salen cada poco, ¿sabes? Tampoco nos podemos flipar. Hay una cosa de enemigos que paso. Vamos, paso como de la mierda. De ahí ya. Mira qué salto ha pegado el muñeco. Tiene que estar por aquí el teleport, ¿eh? Yo creo. No estará aquí abajo, ¿no? No, aquí está. Bueno, lo puedo usar esto, total. ¿Quieres usarlo, niño? Ah, necesito más pasta, coño. Un coloso. Venga, fiesta. Toma, hostia, que les ha pegado todos mis pets. ¡Otro coloso! Venga, son gratis. Aquí los colosos los regalan en los putos Chocapic de los cojones. Y aquí no está el teleport. ¿Dónde pollas está ahora, tío? Ya hemos subido dificultad. Ya estamos en la dificultad Aisyu esta. ¿Qué es la tía? ¿De pollas está el puto teleport, loco? Es que mirad mis pets, ¿eh? Es que no hago nada y los estoy destruyendo. Voy a pegarlos un poco para recuperar algo de vida, porque me lo están dando por culo, ¿sabes? Vamos ahí. ¿Dónde coño está el teleport? Me cago en la puta. Pues aquí no. Estará arriba del todo, quizás. Tiene que estar aquí, si es que no me caen más sitios. Ahí el crítico voy a pillar con la pasta y eso. De hecho, lo puedo quitar ya. Ya pillaría, coño. Voy a cogerlo. Venga, crítico. Más daño crítico. Daño crítico importante en este juego. Mira ahí, uno de esos caros, ahí. Y que tal escoja. Otro coloso. Venga, que lo regalan los chocapí. Uy, qué susto. Pensé que me había lagueado o algo así. ¿Sabes? Y era simplemente que estaba ahí en un puto sitio que no podía tocar. Otro coloso más. Porque lo regalan los chocapí. ¡Ah! Y una magma worm. Venga. Menuda fiesta, ¿eh? Menuda fiesta que tenemos aquí. Venga. Vámonos de aquí. ¡Ah, mierda! Que aquí no se puede salir. ¡Oh, Dios mío! Igual la ha liado, ¿eh? Vale, no. Estoy demasiado chetado. Pero ahí la podía haber liado, ¿eh? ¡Uh, Dios mío! Mucho daño, ¿eh? Putos weis de los cojones, loco. ¡Uh, qué daño! ¡Qué daño! ¡Qué daño al puto weis! A la puta magma worm. Porque me hago invulnerable, pero las cosas que tengo, las ice equals y todo eso no, ¿sabes? Mirar el daño, así que... Mirar el daño, ¿eh? O sea, acojonante, acojonante, acojonante. Venga, venga. Mírame, aquí ya está. Venga. Lo que no entiendo es cómo no se me laguea el juego con la cantidad de mierda que está ocurriendo ahora mismo. Así que mirar, ¿eh? Mirar el daño. Así que... Mira, un ítem random. La posibilidad de hacer daño y es lo weear por el tiempo, ¿sabes? Así que me reviento a los bosses como si fueran papel, por Dios. ¡Otra magma worm! ¡Venga! Esto es una fiesta. ¡Vamos! Si es que me la sopla. Si es que me da igual. Si es que os reviento a todos. Es que me importa un bledo. Mira, 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 mira. Mira la magma worm. Toma daño. Muy gratuito. Es que no puedo salir de aquí, coño. Hay que tener cuidado que ahora no tengo lo de... Lo de hacer daño por el tiempo, ¿eh? Ahora, ahora estoy haciendo. Ahora, 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 ahora. Ahora ya puedo... Es que mirad, mirad. Si es que no me tocan. No me tocan. Es acojonante. Es acojonante. Vamos a ir ahora mismo aquí. Vamos a dejar que nos hagan un poco de daño. Si podemos, si somos capaces. A ver. Vale. Vamos a matar aquí también al boss este. Y a coger ítem. Mira, este perfecto. El villal misterioso que nos recuperamos vida con el tiempo. Mira, mira que daño. Venga. Fiesta. Fiesta. Increased health, regeneration of armor. Eso no lo había cogido nunca, ¿eh? Pero está muy bien. Vida, armadura y de todo. Regeneramos ahí. Venga. Otro vial. Ítem aleatorio. Esta puta mierda que no me sirve para nada. Ahora mismo. Vamos a coger otro ítem. Otra for relic. Tengo ya, no sé, tres. Tengo. Gasolín. Que no sé si tenía o no. Creo que sí. Y más ítem, ¿eh? Vamos a por más. Si total. Si es como si lo regalaran. Además nos quedan enemigos por ahí. Ya vendremos a por este. Que este es a por el último que tenemos que venir. Ahí había algo, ¿no? Date en mano. No había ni un mojón. Aquí no hay nada. ¿Algún ítem más, por favor? Estaría bien, ¿eh? ¿Algún ítem más, por favor? Mira, ahí está lo de los estos. Aquí puedo tirar los rines. Bueno, puedo aprovechar, mira. He tenido suerte. Lo del crowbar está bien. No tenía ninguna, ¿eh? El crowbar lo que hace es más daño a los enemigos que más vida tienen. Y nos hace falta esa mierda. Mira, y ahora atacamos más rápido cuanto menos vida tengamos. Un goat's hoof para comer más rápido también. Para quitear mejor y todo eso. Sí, que me la sopla. Mira, mira, mira la vida. Mira la vida. Es acojonante, ¿eh? Es acojonante. Y solo estoy aporreando botones, ¿eh? Solo estoy aporreando botones. Es que no, otra cosa. Ala, más armadura, más vida, más de todo. Otra vez. Otro coloso, venga. Sí, es lo que os decía. O sea, lo regalaron en la caja de Chocapi. Lo regalaron. Entonces estaban por aquí y dijeron, eh, vamos a venir a dar por culo a Mentos, ¿sabes? Que se aburre. A ver si le entretenemos. Vale, Meatloaf, esta, o como se llama, Midnugget. Vale. Más crítico. ¿Veis lo que os decía, no? Lo de estar muy chetado. O sea, llega un momento en el que cuantas más veces desvueltas, más posibilidades tienes de que llegas a un momento en el que ya estás tan jodidamente broken que es que no hay quien coño te mate. O sea, es muy difícil. A ver, te pueden matar, que es lo que os digo, pero les va a costar también, ¿sabes? Es que les va a costar mucho. Entonces, había un shrine por aquí, lo que no me acuerdo es dónde estaba, pero bueno. Si no, paso de él, eh, o sea, que le follen. Si total, puedo conseguir un ítem o dos como mucho. Uno, porque ya había gastado, ya había conseguido uno, así que mira. Mata al bicho este y me piro al siguiente mapa. Voy a hacer uno más y luego ya sí que vamos al boss, eh, gente. Y vamos a matar a Providence con muchísimos más ítems que fuimos la primera vez y a ver qué pasa, ¿vale? Mira, este sí que lo voy a tirar, total. Esto está muy bien, Repulsion Armor. Infusion, a buenas horas, amigo. A buenas horas me das Infusion, pero bueno. El Repulsion Armor lo que hace es que cada vez que recibas daño tienes 4 segundos de invulnerabilidad. Eso está muy cheto. Y Infusion ya sabéis lo que hace cuando matáis a un enemigo, os aumenta la vida máxima. Así que nada, vamos a por el teleport rápidamente y luego ya vamos a... Mira, esto sí que lo voy a hacer, 350 de vida, los puedo pagar, eh. 526, me puedo quedar en la mierda, así que voy a esperar. Voy a curarme un poco. Vale, usamos el otro. Y punto. Puf, el siguiente 789 de vida, eh. Me cuesta. O sea, acojonante. Voy a ponerme esto. Si estás quieto 2 segundos me curo más rápido, ¿veis? Pum, pum, pum. Mirad, mirad la vida que me curo. Voy a usar esto. Mirad, mirad, eh, lo que me ha pegado. Ojo, ojo, que la puedo... Que puedo palmar, eh. Que puedo palmar. Que puedo palmar por hacer el retrasado. Hay que irse, hay que irse. Fuerza tampoco, eh, gente. Fuerza tampoco. Vale. Nos curamos tranquilamente, no pasa nada. Ahí estamos. Vamos a usar esto. Ojo, eh, ojo. Ahora sí nos vamos a ir de aquí, eh. Vale. Nos pide 500 de vida, eh. La próxima vez que lo utilicemos. Vale, ha salido una Magmaworm. Hay que tener cuidado. Vale. Vamos a esperar a curarnos. Hay dos, eh. Voy a dejar de hacer el retrasado. Estoy jugando a bichas de esas y la voy a ligar. Así que voy a... A rápidamente. Ya estamos en la dificultad más alta, eh, gente. Ya no hay mayor dificultad que esta. Estamos en la dificultad más alta del juego. Así que ahora es momento de... De... A... Rápidamente encontrar eso. Mirad qué daño, eh. Mirad qué daño. ¿Qué es eso? Toma. Daño gratis. Vamos a por el teleport. Tampoco quiero liarlo, ¿sabes? Te quieres morir ya, niño. Dios, lo que te cuesta morirte, hija. Es muy difícil que me maten. Eso es lo que os decía. O sea, es que es muy difícil. ¿Me puede matar? Claro que me puede matar. Si la lío y eso. Pero es muy difícil. O sea, es muy difícil. Vamos a por el teleport ya, coño. Estoy liándola. Mirad, mirad, eh. Ahí está. Lo que yo os decía. Es que claro que te puede matar. Claro que te puede matar. Ahora, por ejemplo, puedo morir. Fácilmente. Fácilmente puedo morir. Voy a darme un poco de vueltas por aquí, ¿vale? Porque hay tres encima, ¿sabes? O sea, flipa. Este no es el mejor sitio para pegarme. Igual muero, ¿eh? Igual muero porque estoy recibiendo un daño de la puta hostia y hay demasiadas putas worms de estas, de los cojones. Y por mucho que me cure, me puedo palmar. Así que puedo palmar. Me voy a ir, ¿eh? Me voy a ir. Voy a hacer lo que hay que hacer, que es huir como una guarra. Vale. Aquí sí que me voy a pegar. ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! Subí a un boss, sobreví a un boss con menos de un 20% de vida. Ya ves. Es que no lo sé ni yo cómo he sobrevivido. Madre mía. ¡Dios! ¡Mirad, eh! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Dios! Es que, guau, me estoy encima acorralando yo solo, ¿eh? Me voy a subir arriba rápidamente. Vale. Aquí estoy un poco mejor. Vale. Vale. Pero es que es eso. Mirar el daño, ¿eh? Con todos los enemigos que hay, mirar el daño. Es acojonante. Y la supervivencia. Que es el tema, ¿sabes? Que no solo el daño, es la supervivencia que tengo. Incluso con todos los enemigos que hay. Porque tengo tres Magma Worm, ¿eh? O sea, que flipáis lo que es eso. O sea, ¿sabéis el daño que hacen estas mierdas? O sea, es acojonante. Y aún así las estoy aguantando. Eso sí, me han reventado básicamente todas las putas mierdas que tenía. Pero bueno. Si es que ya no sé ni por dónde viene. O sea, tengo tanta mierda que no sé ni por dónde me vienen. O sea, estoy ya dando lo que cuadra, ¿sabes? Estoy pegando a los bichos como puedo. También he resucitado a un bicho. Tomad por culo. Vale. Bien. Nos quedan 30 enemigos, nada más. Ojo. ¿Por qué vienes hacia aquí, hijo puta? Gracias. Bien. 30 enemigos, nada más. Bien. Mierda. ¿Quieres subir, niño? Bien. Uf, 76 minutos de partida. GG. Bien. Si es que ya me las soplan, ¿sabes? O sea, si no hay 200.000 millones de bosses, mirad, mirad. Me puedo quedar aquí. O sea, es que me puedo quedar. Por mucho que me quiten. Bueno, en el aura tampoco, pero... Habéis visto el daño, ¿no? Lo que os decía. Es increíble. Es insano. Es insano. Venga, otro cuchillo. Está bien. No está súper bien, pero está bien. Voy a venir aquí para atacarlos a todos. Ahí está. Nos vamos moviendo, si podemos. Volvemos otra vez de aquí. Venga, gasolina. Aquí. Venga. Volvemos otra vez. Nos damos otro paseo. Y otro más. Otro bicho más. Muerto. Los que me tocan los cojones son estos que están aquí, ¿eh? A ver si puedo empujarlos para este lado. No he podido, pero bueno. He empujado a la gran mayoría de aquí. Así que está bien. Bueno, por lo menos no está mal. Vale. Voy a pasar de sus ataques y voy a matarlo simplemente. Y ese que estaba abajo, ¿lo he matado? Ah, por culo. Bien. 14.500 de pasta. Porque es gratis. ¿Sabes? Vale. Vamos a seguir cogiendo. Esto está muy bien, ¿eh? Esto hace que los enemigos puedan aterrarse. Quedarse aterrados cuando nos hagan daño. Eso está muy bien. Vamos a ver si hay algo más aquí arriba. Y si no, pues le damos al teleport y ya está. 13.000 y pico de pasta. Muy ricos. Venga, aquí hay ítems. ¿Qué es esto? Lo de los cohetes que me sirve para irme a tomar por culo, básicamente. Lo que me sirve. En todo caso, por si puedo utilizarlo para desbloquear algún... ¿Cómo se llama? Algún logro o algo de eso. Otro shrine. Un bot. Vamos a por el bot. Hostia. Pensé que no me mataba haciendo eso. Bueno, mira. Por lo menos cojo este otro robot también. Vaya tropa que tengo. La tropa Goofy. Sí, el comando Ghost. El comando Robot Ghost. O algo así, ¿sabes? Entre que tiro fantasma. Así que tengo aquí a la tropa Goofy. Vamos. Ahora venga. ¡Ay, mierda! He pasado de nivel normal. Me cago en la puta. No le he dado al nivel de... Bueno, no importa. Así llegamos al final del todo. He pasado de nivel, gente. No me he dado cuenta. Quería... Tenía que haber pasado de nivel, pero al final. Y no lo he hecho. Así que nada. Os tocará aguantar otro más. No pasa nada. Mira, además el teleport está aquí. En esta sí que voy a intentar hacerlo rápido. O sea, ni voy a coger ítems. ¿Sabes? Vamos a venirnos por aquí rápidamente. Vamos a irnos por aquí rápidamente. Ojo, ¿eh? Ojo. Fliparse tampoco. A ver si matamos rápido al boss. ¿Vale? Vale. Vamos a coger el ítem. Nos han... Ha debido reventar un... Vale. Aguantamos esto. Esto está muy bien, ¿eh? Esto nos cura, ¿vale? Ese ítem lo voy a coger. Es un ítem de uso que nos va a curar cada cierto tiempo. Creo que son 60 segundos, una cosa así. O sea, que si estamos muy jodidos o lo que sea, pues nos tiramos esa habilidad y nos curamos tranquilamente. Así que no, pues nada. ¡Dios! Que daño más insano. Vamos a ir por aquí. Y ya está. Así que es eso. O sea... Uy, uy, mierda. Me he caído sin querer. Warbanner a buenas horas también. Esto nos permite que cuando subamos de nivel nos da una especie de... Bueno, un estandarte, básicamente. Y ese estandarte lo que hace es darnos... Mayor velocidad de ataque y no sé si alguna cosa más. Ya que estoy, ¿sabes? Y lo tengo que coger igual. Esto es una mierda. Pero vamos, como le ha cogado un pino y quería coger lo otro. Pero bueno. Pues nada. Vale. Ya es que cojo ítem por coger, ¿sabes? O sea... Es que me da igual. Por decir... Ah, los he cogido, ¿sabes? Hay que tener cuidado con estos. Que tienen lo de... Esa mierda que es eléctrica, ¿sabes? Si sois el Tesla Coil. Hay que tener cuidado con estos. Que te pueden joder. Lo que no sé es que he cogido que hace daño... Eh... Tóxico de ese. No sé qué es lo que cogí exactamente. Pero bueno. Mira, qué fiesta aquí. Hola, amigos. Hasta luego, amigos. Es que mirad. Me puedo quedar en el puto medio. Y es que no me hacen daño. Mirad, mirad. Mira, solo tengo que caminar. Y darle a los botones. Aporrearlos. Y mirar el daño. Y mirar mi vida. O sea, fijaros en mi vida. No miréis nada más. Solo mi vida, ¿vale? Es que no me hacen nada. Es que no estoy haciendo nada más que aporrear los botones Q, W y V. Es lo que estoy haciendo. Perdón. Z, X y V. Todo el rato. Si es que no hago otra cosa. Y aún así lo estoy destruyendo. O sea... El último enemigo ya. Es que es eso. O sea... Toma por culo. Ala, nos vamos al nivel final, gente. Voy a dejar de hacer retas a 82 minutos de partida. Todos estos episodios los estoy grabando en 1080 a 60 FPS. O sea, que ocupan una barbaridad. Como 50 gigas cada episodio. Ya que estoy, voy a gastar dinero aquí. Si, total... Mira. Eso que nos llevamos. Esto es para parar el tiempo y no está mal, ¿eh? Puede que lo coja en vez de lo de la vida. Y de hecho lo voy a coger. La toma por culo. Porque con... Con... El boss final. Ya sabéis que... Puede estar interesante, ¿eh? Va. Quizás esto esté bien, ¿eh? Voy a gastar todo lo que tengo y ya está. Me voy a quedar con esto. Por lo de reparar los drones, gente. Lo de reparar los drones. Me cago en la leche. ¿A que no sabéis qué he hecho? Lo sabéis de sobra, ¿verdad? Y voy a tener que hacer otro nivel más. ¿Sabéis lo que os digo? Este lo voy a cortar. Y así no tenéis que ver cómo hago el retrasado. Bueno, gente. Ya por fin le he dado al nivel final. Como veis tengo un cojón de ítems. Tengo demasiados ítems, yo creo. Pero bueno. A ver si me da la tarjeta. Aquí está. Vale. Vamos para arriba. Vale. Vamos a cojarnos el ítem que hay aquí. O no. O pasando. Vamos a darle a este. Y que salga los personajes que te hagan salir y punto. Bien. Este no es el mejor sitio para darse. Así que... A por culo el boss. Ahí está. Simplemente nos quedamos aquí como putos dummies. Y despegamos. Vale. Ahora vamos a pillar lo que hay aquí. Si podemos. No, no podemos. Pues nada. Nos vamos de aquí. O no. O despegamos y les damos candela. Vale. No, por culo. Dios. Qué daño más insano la virgen. Fijaros. Fijaros. Es que solo tengo que darle a los botones. Es lo único que tengo que hacer. Vamos a seguir cogiendo los objetos. Porque total. ¿Qué más da? Igual aquí. En esta ocasión. Sí que me doy una vuelta por todo el mapa. ¿Sabes? Por todo el escenario. Porque nunca lo he hecho. Mira lo de saltar. Mira un boss. Por ahí. Mongolín. Ahí. Ahí. Ojo al scavenger. Que está por ahí. Los misiles es lo que más hay que tener cuidado. Los putos misiles. Reparamos los drones. Porque nos estaban reventando ya. Nunca he hecho esto. O sea. Puede que me maten por hacer el retrasado. Pero. Pero simplemente por el hecho de ver qué es lo que hay. O sea. Qué es lo que pasa. Pues no hay ni un mojón. Probablemente no haya nada. Y esté perdiendo el tiempo. Pero bueno. Más que ítems. Vaya. Quiero decir. Voy a coger el ítem que hay aquí. Que no sé qué es. Vale. Aquí hay un montón de peña. Yo me voy a largar. Porque todavía no van a matar. Y no me apetece. Hostias. La que se ha ligado aquí. Me ha matado a todos los drones. Igual aquí puedo morir. Vale. Igual no. Igual no. Si lo hago bien. Es muy difícil. Estoy reviviendo los drones. Si puedo. Voy a intentarlo. A ver si soy capaz. Falta pasta. Vamos a matar a bichos. Hasta que tenga suficiente para revivir a los drones. Vale. Voy a revivir a los drones rápidamente. Pum. Pum. Nos vamos abajo. Vamos a ver si consigo matar a los bichos que hay aquí. Al boss sobre todo. Al scavenger que hay por ahí. Ojo eh. Ojo. No me interesa tampoco suicidarme. De hecho creo que me voy a largar. Vamos a hacer las cosas bien. Mira. Creo que esta es la primera vez que me sale. Resprouting. Me deja este. Toma por culo. Que fijaros que daño eh. O sea. Que es increíble. Es increíble. Vamos. En mi opinión por lo menos. O sea. Me parece acojonante. Si es que no tengo que hacer nada. Mirar los drones. Es que es increíble. Otro infusion. Muy rico. Si quisiera. Podría irme por ahí. ¿Sabes? O sea. Investigarlo todo y demás. Pero es que. Tampoco me apetece. O sea. Después de. El tiempo que llevo invertido en esta mierda. Lo que si puedo ir es. A. Aquí. A la bahía médica. Porque suele haber drones. Y ir a hacernos el. El mayor número de drones posible. Ya que tenemos lo de. Lo de resucitarlos. Bueno resucitarlos no. Eh. Curarlos. Y también hacer mucha pasta. Para resucitarlos en la. En la boss fight. En caso de que sea necesario. Otro scavenger. Al que estamos destruyendo. Por cierto. Es que mirar. Mirar el daño. Es que. Decidme vosotros. Que. Que. Esto no es insano. Es que los estamos destruyendo. Es que no hay mucho más. Lo que salga. Estoy cogiendo ya. Es que me da igual. Voy a reventar al scavenger. Ahora. Ha salido otro. Hijo de puta. Una lich en sí me ha dejado. Es que mirar. Es que mirar. Mirar, mirar, mirar. Es que no hay más. Es que. Mirar que daño. Más abusivo. O sea. A la monster tooth. Vámonos a coger los drones de aquí abajo. Rápidamente. Venga. Boom. Es aquí eh. Venga. Aquí suele haber drones eh. Suele. No siempre. Pero suele haber drones. Vamos a mirar si los hay. O no. ¿Esto qué es? Suji calved to the bridge. Pues venga. Tama por culo. No sé para qué sirve exactamente eso. Pero bueno. Tama por culo. Pues aquí básicamente me como un mojón. O sea. No hay nada. Vale. Y aquí hay una puta pared. O sea que. Hay menos todavía. Voy a gastar aquí. Un poco de pasta. Mira. Otro corazón de estos. Que está de puta madre. Ahí me voy a marchar de aquí eh. O sea. Ya. Lo que pueda quedar. Es que me da igual. O sea. Siéndote sincero. Me da exactamente igual. Lo que pueda quedar. No tengo. No tengo tarjetas. Más kickers esas. Así que lo que voy a hacer es darle aquí. Boom. Y pegarme con los bichos y punto. O sea. No voy a hacer nada más. Y coger pasta eso. Para la boss fight. O sea. No más. No voy a hacer nada más. Lo de explotar eh. Es que lo de explotar está muy guay. Y lo de las mierdas esas que me rodean. Es que mirar el daño que hago. Si es que no se ve el daño que hago. De lo que. Se me bajan los FPS y todo. Es acojonante. Mirar que pila de enemigos y aún así. Como los estamos destruyendo. Es que es increíble. Ala. Bank 20.000 gold. 20.000 de oro. Aunque antes ya me había salido 20.000 de oro eh. O sea. Ya los había conseguido. Pero bueno. Me trolean un bobo. Vamos a darle al siguiente ya. Porque me está estorbando. Coño. ¿Cuántas cosas hay ahí? ¿Cómo se llega ahí? Ahí no sé cómo se llega eh. Pero hay un montón de ítems. Hay algo interesante aparte de los ítems. Hay una torreta o algo así. Que supongo que será para la boss fight. ¿Sabes? Pero ¿para qué quiero yo? Ni boss fight ni cojones. Vamos a matar a estos y punto. Vamos a matar al bicho. Y. Y ni ayudas ni pollas. Con lo que tenemos nos sobra. Si se nos muere algún bichillo o lo que sea. Pues lo resucitamos y. Y ya. Yo creo que con el daño que tenemos. Va. Va a ser suficiente. O sea. ¿Qué decir? Va a ser suficiente. Va. Va a ir volado. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Qué es eso? O sea. Miradme. O sea. ¿A vosotros os parece normal esta mierda? Que me puedo quedar en medio de todos los enemigos. Y sobrevivir. Que es acojonante. Bueno. Vámonos a activar eso rápidamente. Eso es para curarme. Vale, vale. Ya sé para qué es. Ahora venga. Vamos a pegarnos con el bicho. Vamos. ¿Vas a sacarme una de polla? Providence. Machote. Mirad su vida. Pobrecito. Ojo, ojo. Que la puedo liar. Ya está. Así es que mirad mi vida. O sea. Es que sudo de él. Vamos a reparar los drones rápidamente. Vamos a reparar los drones rápidamente. Es que mirad su vida. O sea. Es que lo estoy destruyendo. Comparadlo. Este run con el anterior. Que subí, gente. Es que no me enchufaba, pero sí. Me enchufó. Podemos pagar para currarnos, ¿veis? Y todos nuestros drones. Cosa que está de puta madre. Toma por culo. Primera forma afuera. Venga. Venid aquí. Mirad el daño. Mirad el daño. Mirad el daño. En área. Si es que es eso. O sea. Mirad el daño en área. Ala. Venga. Los compramos otra vez. No pasa nada. Que se nos mueren los drones. No pasa nada. No hay problema. Si es que no hay problema. Venga. Venid aquí. Más daño, por favor. Que no tengo suficiente. Venga. Si es que mira. Me puedo tanquear hasta el rayo ese de mierda. Antes fijaros lo que me tenía que concentrar. Para que no me mataran y todo eso. Y ahora es que me puedo tanquear cualquier cosa. O sea. Del puto daño que tengo. Que es que es insano. Mira, mira, mira la hora. Mira la hora. Es que es acojonante. Ala. Toma por culo. La segunda forma. Bueno. Ahora sí que hay que tener cuidado. Porque mientras que estén los bichejos. Ya sabéis que me puedo joder. Y la puedo liar. O sea. Que ahora tranquilamente. Hay que intentar no morir. Eso es lo que hay que intentar. Dios. Que me ha reventado ahí. A ver. Bien. Están jodidos los drones. Así que los reparo. Tranquilamente. Ojo, eh. Ojo a mi vida. Bien. Bien. Vamos a curar el escudo, eh. Igual hasta abuso esto. Va por culo. Podemos permitir curar. Si me pilla una de esas estoy muerto, eh. Básicamente. Me está costando más por las putas torres esas de mierda. Que me están dando por culo. Que no veas. Porque no me dejan pegarle. Ahora, ahora. Ya está. Ahora ya no hay problema. Así que me la sopla. Mirad. Solo tengo que dar vueltas. Vueltas y pegar. Es lo único que tengo que hacer. Dar vueltas y pegarle. Mira su vida. Si es que. Es esa la historia. O sea, mira su puta vida. Está acojonante. Los putos muñecos. Es que. ¿Quieres venir aquí abajo, niño? Me pareces tonto. Que vengas aquí abajo, coño. Pesado eres. Puta vida parido. Preparamos los drones rápidamente. Nos movemos y esperamos a que baje. Cuando están las dos formas dan por culo, eh. O sea, eso es así. Y ahí sí que no se puede hacer nada. O sea, lo que. Lo que es, es. Lo que tengo que decir. O sea, hay que tener cuidado con eso. Por ejemplo, con el stun. Cuidadito. Porque es que te mete un stun que te humilla. Y nadie me hace mal. Cuando está el solo. Vamos. Me come el nabo. Ya te lo digo. Está muerto, eh. Mirad, ahora ya le puedo tanquear. Es que puedo tanquearle, miradle. Toma por culo. ¿Qué eres tú? Pues básicamente soy el puto amo, coño. ¡Uf! ¿Cuánto de partida? Casi dos horas de partida. GG, coño. GG. Toma por culo. 31 mil y pico de pasta. Ahí tenéis. He hecho una partida entera. Con el personaje. Ya veis que cuando empiezas a hacer loops. Es prácticamente imposible que te maten. Es verdad, sí. Estoy en la dificultad más fácil. Pero no os preocupéis. Que en los siguientes episodios. Iremos subiendo la dificultad. Eiremos viendo cómo cambia. El juego. Si es más difícil. Si es más fácil. O lo que sea. A mí el juego me gusta mucho. Ya lo sabéis. Y creo que es muy entretenido. Igual a vosotros pues no os mola. Vamos a pasar esto para ver qué hemos desbloqueado. Porque no sé si hemos desbloqueado algo o no. Espero que sí. Que hayamos desbloqueado alguna cosita interesante. Que pueda ser útil. Creo que hemos desbloqueado como mínimo un artefacto. No sé si hago más. Bueno, sí. También hemos desbloqueado... Logros. Vamos. En sí. Así que... Hemos desbloqueado bastantes cosas. Vamos a ver. El walkie talkie. Esto está muy bien. Este ítem. ¿Vale? Este ítem lo que hace es que cada vez que lo cojas. Los enemigos te den ítems. O sea, los enemigos al morir te den ítems. Pero es en un determinado modo. Luego esto no sé exactamente qué es. Este ítem. La verdad. Este es que... Creo que vuelas la mitad de tu dinero. No, miento. Pegas más cuanto más dinero tengas. Este ítem también está bien. Debe ser por lo de ganar los 20.000 puntos y tal. Y luego este. Que es el que te permite... No sé si es robo de vida o algo de eso. No sé exactamente qué es lo que hace. Bueno, gente. Pues este ha sido mi run de... De Risk of Rain. Como habéis visto, es solo juego en comando. Aún me quedan bastantes cosas por desbloquear. Como veis. Mirad todo lo que me queda por desbloquear. Los carácteres. O sea, los personajes. Todo eso. Hay que hacer bastantes cosas. También tengo que conseguir esto. Las cuatro key cards. 5.000 de daño en un solo golpe. Vale. Esto también... Necesito un ítem. Que se llama la llave del explorador. Esto también está bien. Pero esto es... Por ejemplo, estas cosas. Es más fácil hacerlas en el modo más difícil. Porque las puedes simplemente coger y punto. ¿Sabes? O sea, que... Esto no sé lo que es. Find the bloated survivor. Esto no sé qué es. Muere 50 veces. Que de momento no hemos muerto tantas. Entonces... Ok. Pues básicamente este es el... El juego, gente. Ya veis que es muy entretenido. Y que da para mucho juego. Y espero que a vosotros os more. El próximo episodio seguramente sea con un personaje distinto. No, seguramente no. Seguro. Será con un personaje distinto. Y quizás en otra dificultad. Para quedar un poquito y eso fuera de cámara con otros personajes. Quizás con el sniper. Que es un poco difícil manejarlo. Y veremos a ver que podemos desbloquear más y tal. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado este episodio de Risk of Rain. Y nos vemos en el siguiente, gente. Adiós. 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 Gracias por ver el video.